Pienso que los demás rivales no quieren que entre Tigres a la Liguilla, evidentemente, porque aparte entraríamos de una manera no presupuestada, pero al fin de cuentas seríamos serios candidatos. Pienso que es el momento perfecto que estamos esperando durante todo el torneo, estar en posición de Liguilla y depender de nosotros. Es una oportunidad prácticamente inmejorable para el cierre del torneo, para la última jornada y para buscar un triunfo en Querétaro, afianzarnos y ahora sí buscar el título. La posibilidad de que se dé un Clásico Regio en la Liguilla está latente y esto motiva a Damián, ya que en la historia de los torneos cortos, Monterrey ha eliminado en cuatro ocasiones al equipo de los Tigres. Venimos de perder dos de los partidos más importantes del año, prácticamente. Perdimos el Clásico y perdimos la final con Pachuca. Eso sí pegó profundo. La posibilidad de un Clásico en Liguilla debería de tomarlo, nosotros deberíamos de tomarlo como algo importante, sabiendo de qué es el antecedente del Clásico que jugamos, deberíamos de modificar muchas de las cosas que hicimos en ese partido. Y bueno, la mentalidad de poder hacerlo y poder cortar estas eliminaciones que hemos sufrido contrarallados. ¿Quién estuvo ausente en la práctica debido a una gastroenteritis fue el delantero francés André Pierre Guignac, pero se espera que este miércoles se incorpore al trabajo del equipo.